Hola, soy Andrea Quelal, practicante del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia con el programa de atención a personas con discapacidad. Tuve la experiencia de atender a una usuaria de tercera edad con discapacidad auditiva. Al inicio cuando conocí el caso me parecía todo muy difícil, me sentía muy nerviosa porque si bien yo había recibido todas las indicaciones, todos los conocimientos básicos previos para hacer de esta atención un buen servicio, me encontraba al inicio con muchas barreras porque nosotros prestamos un servicio virtual y prestar un servicio virtual implica que haya de por medio herramientas como Meet, Zoom, Teams, que permiten la comunicación. Sin embargo, cuando logré entablar un diálogo con la usuaria vía WhatsApp, ella me comunicaba que para ella le resultaba muy difícil, muy complejo el uso de estas herramientas o estas plataformas virtuales y que ella prefería y se sentía más cómoda recibir la atención personalizada vía WhatsApp. Sin embargo, como parecía el panorama muy complejo porque desde el centro nos decían que WhatsApp no era la vía formal como para realizar este tipo de atención, de asesorías, finalmente logramos colocarnos de acuerdo como para atender a la voluntariedad de la usuaria. Desde el consultorio jurídico nos brindaron la posibilidad de tener presente en el encuentro un intérprete de lengua de señas. Esto fue muy fundamental porque gracias a esta persona nosotros pudimos llevar a cabo una excelente comunicación. Dentro de la comunicación pues ella me preguntaba que yo de dónde era, que cómo era, bueno, me preguntaba todo de mi vida. O sea, fue un diálogo muy espontáneo también. Finalmente se logró llevar a cabo los objetivos del encuentro, que era pues explicar qué era una conciliación, qué era una mediación, sus diferencias y también pues resolver algunas inquietudes que tenía la usuaria. Esta y otras experiencias siento que dentro del consultorio jurídico son muy enriquecedoras porque nosotros estamos acompañados de un equipo interdisciplinario que es capaz de atender todo tipo de necesidades y que poco a poco estamos eliminando pues las barreras sociales que impiden que haya un real acceso a la justicia. Entonces esta ha sido una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora para mi vida y que me da pues muchos ánimos para seguir trabajando dentro de la atención a usuarios con personas que tienen pues discapacidades. ¡Gracias!